Ay, ay, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, ay, ay, no de mí, no, no de mío, no, no de mío, no, no. Yo, 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 yo. ¡Ahí está! da nuevo vial nero vial Siempre está en Lo Insurre no entiendo sobre esto ya lo está traviando yo prendo el Facebook me veo si atiendo hace un ratito ¿Qué es eso? oh yo te quiero está mordido que no te maten roger me ¿Quién estás haciendomidt bake a full bird? ¿Quién estás haciendo sonidos anales? ¿«N'a lapa» ¿Abaron que se va escuchando como un pucillo mantequilla? Espero que les haya gustado este video, si les gustó denle like, suscribanse si me han hecho todavía, tengo un Facebook y un Twitter en la descripción si me quieren dar like y follow, y déjenme saber si quieren que hagan así más Open Lobby, este fue bien random porque un amigo mío se conectó y yo me conecto mucho en Playstation y nada, para jugar con ustedes, verdad, eso yo ya pasé bien y nada, pero nada, hasta el próximo video, bye yo ya.